hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy kimber con un vídeo más de prueba luchón soccer 2017 en esta ocasión les traigo una combinación para sacar completamente gratis a lo que sería cristiano ronaldo en los este estas combinaciones de cazatalentos así que pues he estado preparando esto desde hace mucho tiempo con recolectando los cazatalentos y bueno como está lo del este el representante del clásico de héroes pues me quiero ahorrar el conseguir a cristiano ronaldo completamente gratis así pues no me sale en el cazatalentos en el representante de los héroes y bueno antes de pasar con eso quiero mandar saludos rapidito porque tengo muchos saludos aquí así que pues si alguien no quiere escuchar los saludos simple y sencillamente lo puede adelantar el vídeo mientras empezamos con lo con las combinaciones y bueno en esta ocasión los saludos son para emanuel holowinski para rafa también para michael juan y eduardo para león marie para se va capón y capón y si así es pipe cortadas cristian quiñones reinoso omar becerra sebastián ponce franco lionel olivera the lions family pepe chui benítez y también para alejandro aparicio y jonathan reyes así que un saludo muy especial para todos ustedes queridos amigos muchísimas gracias por su apoyo y bueno ahora sí vamos a empezar ya con la combinación primero que nada tengo que sacar dos jugadores que están en para poder sacar a cristiano ya que pues eso es imposibilidad de 33% pero consiguiendo a esos jugadores pues ya me sale en 100% es completamente gratis no me ha tocado pagar ni un centavo en la subasta así que vamos a empezar con extremo izquierdo porque las he apuntado en las combinaciones que tengo que hacer para poder conseguir a ese a ese a esos dos jugadores que me que tengo que sacar para poder tener a cristiano ronaldo luego ponemos aquí finalización de cuatro estrellas luego de otra de cuatro estrellas que es entre 25 y vamos a ver 25 y 29 años si no me equivoco yo creo que es aquí así vamos a ver si me sale el jugador claro que sí ahí está uno de los jugadores que necesito sacar para poder conseguir a cristiano ronaldo claro que sí vamos a hacer el pedido de la negociación recuerden que esto es completamente gratis no me ha tocado pagar nada no he conseguido ningún cazatalento en lo que son las subastas y bueno aquí conseguimos ya lo que sería el primer jugador que es este gashi así que pues lo vamos a agregar a los miembros de my club y ahora vamos a pasar con la siguiente combinación que tiene que ser este extremo izquierdo de cuatro estrellas en esta combinación las estoy haciendo completamente todas desde el inicio para que pues para que las vean ustedes y a lo mejor ustedes los tienen los cazatalentos y pueden conseguir completamente gratis a lo que sería cristiano ronaldo también y bueno ahora vamos a pasar con esta de metro 85 de tres estrellas si no me equivoco vamos a ver si creo que es así y aquí me sale ya el otro jugador que necesitaba sacar para poder tener acceso al 100% a cristiano ronaldo así que vamos a sacar este otro jugador que el otro que me pedía y el cazatalentos y ahora sí ahí está este brand que me hacía falta también lo agregamos a los miembros de my club obviamente y ahora sí vamos a pasar ya con la combinación esperada dios mío no me la puedo creer voy a conseguir a cristiano ronaldo completamente gratis y la combinación eran este extremo izquierdo aquí está perfecto y la otra que sería finalización y como podrán ver vamos a ver sólo con dos combinación con dos cazatalentos me salía ya lo que sería cristiano ronaldo con esos dos jugadores completamente gratis sólo tenía que conseguir a esos dos jugadores que ya lo he hecho si se fijan lo importante de los cazatalentos si se fijaron un cazatalento de una estrella me sirvió para poder conseguir a esos otros dos jugadores y ahora sí claro que sí vamos a ir a periodo de negociación vamos a conseguir a cristiano ronaldo no me la puedo creer madre mía del amor hermoso nunca me había pasado esto nunca había hecho esto de las combinaciones así hasta que me dio por averiguar todos los cazatalentos que tenía y resulta que pues me sale en cristiano ronaldo aquí así que pues un gran jugador que se viene al equipo no me la puedo creer es increíble dios mío que bien allí está cristiano ronaldo nos va a ayudar mucho en el equipo y bueno espero que pues esté a lo mejor y les puedan servir las combinaciones que he hecho a ustedes ahí está cristiano ronaldo claro que sí señores qué pedazo de jugador el que se nos viene ahí arriba ya lo tengo a algún agüero también a alexis sánchez así que pues en esta cuenta tengo bastante buenos jugadores porque es la del canal no es donde tengo a ronaldiño aquí es donde me salió xavi de hecho en el épice en el vídeo en el volopening anterior así que ahí está perfecto dios mío no me la puedo creer obviamente no tengo una reacción como cuando te toca un balón negro cuando no lo esperas porque pues ya sabía que era mi va a salir cristiano ronaldo por eso pues también en la miniatura y pues el título pues tenía que ponerlo así porque como iba a ocultar esto no lo podía ocultar de ninguna manera y bien ahí está cristiano ronaldo lo conseguimos completamente gratis no me tocó pagar absolutamente nada ahí está qué barbaridad no me la puedo creer lo único que pues está en nivel 1 pero bueno eso se le sube el nivel rápido no hay ningún problema este también le estaré trayendo lo que sería un nuevo volopening el día de hoy si dios quiere si no me equivoco y como podrán ver tengo 100 mil gps ahorrado ya saben que siempre en la descripción del vídeo dejo un link de un tutorial que hice para de cómo hacer gps así que para los interesados ahí lo dejo y bueno esto ha sido el vídeo del día de hoy nada más quería compartir con ustedes estas combinaciones de cazatalentos porque a lo mejor le puede servir a alguien así que si les ha gustado no olviden apoyarme con un like se los agradecían se los agradecería mucho o suscribiéndose al canal si aún no lo están así que muchísimas gracias por el vídeo cuídense mucho adiós